Ahora ¿Está? Sí Bien, fueron 118 burpees y los perdí por lo que se me llegaron al almacenamiento de mierda ¡Oh! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Mantra salí Diez Once Doce ¡Sali! Trece Catorce Quince Dieciséis Dale Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veinticinco Veintisiete Veintiocho Veinticinco Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Dale, enfocado Treinta y tres ¿Focado en qué, culiada? Puta que me parió Treinta y cuatro Me he cansado de esta mierda Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta 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 y uno Dale Cuarenta y dos Respira Cuarenta y tres Bueno, pero respira Tranquilo Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Cincuenta Si no lo hacen Mañan Le mañan Cincuenta y uno Apózame Dale, mi amor Cincuenta y dos Tira el contra, ya Cincuenta y tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Cincuenta y nueve Sesenta Sesenta y uno Sesenta y dos Sesenta y tres Sesenta y cuatro Sesenta y cinco Sesenta y seis Sesenta y siete Sesenta y cuatro Sesenta y nueve Sesenta y tres Sesenta y uno Sesenta y dos Sesenta y tres Sesenta y cuatro Sesenta y cinco Sesenta y seis Sesenta y siete Respira Sesenta y ocho Sesenta y nueve Sesenta y nueve Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro Sesenta y cinco Sesenta y seis 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 116 117 118 118 119 119 120 121 121 122 123 124 125 125 126 126 128 129 129 130 131 131 132 133 133 134 135 136 136 137 138 138 139 139 140 140 141 142 142 143 143 144 145 146 146 147 148 149 149 150 151 151 152 152 153 153 154 154 154 154 154 155 155 156 157 157 159 159 159 Hacete un par más por las dudas 161 Sé que podés, dale Dale, 162 Dale, te faltan 3, dale No, no, dale, dale 164, dale Dale, 165 Listo, ya está, ya está Dale, bueno 166 Está bien ahí, ya está, ya está 167, ya está Listo 167